Hola amigos, ¿qué tal? Desde las 21 horas y 5 hora mexicana, Tijuana será hoy el anfitrión de Necaxa en el partido que disputarán por la fecha 5 del Torneo México, Liga MX Apertura 20-22 en el Estadio Caliente. Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos. Tijuana quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Pachuca por un resultado de 1-6. En las cuatro jornadas anteriores, sus resultados fueron variados, perdió 3-1, fue un empate. Necaxa viene de caer derrotado 1-2 ante el Club América. En sus últimos encuentros cosechó una victoria, 2 derrotas y un empate. En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma un triunfo y el visitante tiene dos victorias. Terminaron igualados dos partidos. En uno de los duelos más destacados que presenta la fecha, lo cierto es que Solos de Tijuana chocará contra Necaxa en lo que refiere a la jornada de la apertura 2022 por la Liga MX. El partido tendrá lugar este domingo 18 de septiembre en el Estadio Caliente, a partir de las 21 y 5 horas, hora mexicana, con una transmisión en vivo y en directo de Fox Sport, Fox Sport Premium y Fenatiz hacia México, en tanto que Fútbol TV lo hará en Estados Unidos. Bueno amigos, hasta aquí la noticia, espero te haya gustado, nos vemos en la próxima y gracias por vernos.